mire yo les juro que se utilice franklin tres meses premio que está de arriba yo les juro que lo va a traer así como lo oye y yo les juro que deje tirar a de un solo para cacharlo tranquilo no del techo camarada un solo brinco venga en el palo el premio para abajo ya estuvo ya camarada fácil está filipín andalondía filipín andalondía bien llave un solo un solo un solo ahí viene ah no oiga 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 no le alegra nada no pero camarada yo creo que el palo encebado les ha encantado mafias a ver si va hasta escalera anda buscando miren yo ya les dije que ya estiren del techo ajá por Juan pero Habermel me quisieron comer bastante más o poquito 20 están esperando lo bueno 20 ah ¡Ah! ¡Bien! ¿Van a decidir el palo en semana después del pedazo? ¡Jajajaja! ¿Le damos con todo? ¿Estás vegetariano? ¿Estás vegetariano? No, no me voy. Me voy a comer mucho pepino. ¿Puedes ponerlo ahí? ¡Mirá! 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 ¡Ven! ¡Mirá! 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 ¡Yo tengo que abrazar bien! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡Es un bebé! ¡Es un desgraciado! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Felice! ¡Besos! ¡No! ¡No! esto ya no es choco mira el papá yo lo vi con una nueve en la mano yo lo tengo miedo vaya para que vean vaya a mí me llevan camarón a mí no me llevan yo soy como camarón pues a mí la cámara me sigue ella sin miedo al éxito yo me quito bueno el papá quiero ver aquí ahí ya no viene venga 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 que es lo que le quería decir nosotros te escuchamos allá el micrófono no vamos a decir que pero él tiene algo que decir a usted no pues que me he enamorado de él ¿cómo? pues me gusta muchísimo la verdad me he enamorado de yo no ¿qué es lo que 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 es que no es el padre? dice que no es el padre ... ¿y? ¿y? ¿como? ¿otra vez? ¿a que le quiero pedir permiso por ella? ¡no! ¿está en quien estaba activa? usted con el micrófono ahí, entonces quiero pedirle permiso por ella. Esa es un no, camarada, rendite. Bueno, déjame. Por eso me da miedo a mí, fíjate. Porque sabes que te vamos a batear... Si no te batea la chava, te va a batear los sueños. No, pero mejor de escondidito, mejor. ¡Oh! ¡Más increíble! Imagínate, vas a venir a papá. Yo hubiera querido... ¡Oh! ¡No, hombre! ...que ya no se comieron, ya para todos recogidos. Sí, creíme, ven. Ya llevaron. Ya llevaron. Ok, entonces estamos listos. Sí, ya es. Ya hay pastura en la mesa, ya no hay desechos. No, creemos que no. Sí, porque si empezamos a recoger, vamos a hacer un gran discurso. Sí. Cierto. No diga nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es el chiste alojado! ¡Es el chiste alojado! ¡Es el chiste alojado! ¡Es el chiste! ¡Mírenle! 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 ¡Ah! ¡Sí, mi primo! ¡No me de vergüenza! ¡No me de vergüenza! Como se supone de que van a participar ahí, con todo... como usted dijo, ayudantes y activas. Y entonces me dijo, ojalá, ojalá me toque la oportunidad de participar a mi. ¡Ay, monedita! ¡Es que no es el chiste! ¡Es que no es el chiste! ¡Y si es posible, ¿qué es la moto? ¡Póngase cómoda! ¡Póngase cómoda! ¡Ya! ¡Usted va a dar el teléfono, por favor! ¡Ok! ¡Hálo a ella! ¡Ah! ¡Vamos a volver ahorita! ¡Hálo! 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 pero nosotros le vamos a poner coco y no quieren ellos si, 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 si quieren ellos vaya vamos como les dije a los trabajadores ¿cuál es el primer reto? pero que vengan todos los que están allá adentro pues que allá adentro no hay nada, ya vengan a hacer todos por dentro para afuera digo no, ahí está bien, ahí está bien ahí está bien papá, píriese calmado calmado, ahí está bien porque de allá tienen que ver quién le van a participar si, no te emociones mucho yo me emociono yo también no, no, que sigan conmigo y ahí tengan todos bueno entonces pasen ya a sus asientos por favor y vamos a ya comenzar a dar inicio a los juegos por ganarse los premios eso lo van a ocupar ahí esa carreta muévalo ahí Chele ¿para qué la dejaron ahí? ay, que también ayer toda la tarde estaba vivo ahí todo bien bonito en la carretera esa la dejaron ahí con razón no saben de nada sí bueno ya tenemos listo tenemos listo Armando todo ready lo primero ya está listo aquí todo papá hasta en la tarde hasta en la tarde si no práctico lo he hecho todo vaya ehm pongan atención por favor estos juegos estos premios son exclusivos para las personas que elaboran o trabajan en el Salvador 4K o sea los que nos visitan ehm o sea los familiares de 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 las personas que trabajan acá no tienen derecho a participar solo tienen derecho a participar los que laboran en el Salvador 4K o sea los que trabajan directamente otra cosa todos estos premios que ustedes ven acá esos esos los de atrás los de adelante la moto bueno la moto no, digamos pero todos estos premios son exclusivos para los albañiles los ayudantes de albañiles y las personas que trabajan en el campo o sea, lo que quiere decir es que los muchachos integrantes del canal de San Pablo 4K estuvieron de acuerdo que ustedes se lo ganaran pero en realidad hola depende de que sea ajá los grandes si o no, pero los pequeños si vaya, entonces como les repito los muchachos estuvieron de acuerdo que los que se ganaran estos premios fueran los que trabajan aquí afuera, digámoslo así en la albañilería en la agricultura y todo lo demás entonces, ellos no van a participar pero si ustedes no quieren participar entonces, si van a participar ellos porque los premios tienen que llevárselos ahora así que si ustedes no quieren ellos si quieren ¡το mal velo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!